Ok, entonces, lo primero que tenemos que tener es una cuenta en GitHub. ¿Por qué en GitHub? Porque es la que nos va a permitir hacer la publicación de las páginas. Ok, todo lo que vamos a ir demostrando es cómo funciona Git. Git fue desarrollado por Linux Trovals, el mismo creador del kernel de Linux, y lo ha abierto y es una de las herramientas de versionamiento de código más populares, más estables y que se vino para quedar, o sea, es de los más seguros en usar. Ok, la forma de trabajar de Git es de que se mantiene la estructura de un repositorio que es prácticamente un registro, una bitácora de todos los cambios que se hacen, de todos los archivos que se están monitoreando. Y este va en varios lugares, no solo en uno. Inicialmente, todos los cambios se realizan a nivel de... local, en la máquina que estoy trabajando, y después utilizamos una plataforma centralizada, en este caso GitHub, para poder tener sincronizado ese código en la nube resguardado. Y cuando se trabaja en equipos, pues la misma plataforma, el mismo repositorio y protocolo se asegura de que no existan conflictos si siempre se esté trabajando sobre la última versión. Vamos a ir viendo cómo trabajar. En nuestro caso, como vamos a hacer trabajo solos, específicamente, no hay ningún problema. Vamos a ir trabajando directamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a la carpeta en donde nosotros estamos. Para que esto funcione, ustedes tienen que tener, si están trabajando en Windows, instalado un programa, que es el cliente de Git. Ok, busquen Git SCM. Si no lo tienen, instálenlo. Si lo tienen ya instalado, súper bien. Solo lo descargan y lo instalan. Es bien cortico. No requiere de mucho. Y después de haberlo instalado, asegúrense de tener el Visual Studio reiniciarlo o cerrarlo y volverlo a abrir para que se reflejen en el pad. Voy a dar unos cinco minutitos para que puedan hacer eso a menos de que me confirmen ya. Voy a abrir aquí para para ver con la mano levantada quienes ya tienen eso listo. y manténgalos elevados para que ya puedan poder ver cuando ya hayan completado. No, todas las opciones por defecto. Ahí no tenemos que hacer configuraciones raras. También para pasar asistencia, me escriben su número de cuenta al revés, por favor. Gracias. Gracias. Quiero una pregunta. ¿Es el flash, cierto? ¿Es la instalación? No, realmente no. Ok. Pero una cuestión. Dice que a mí todavía no he hecho la cuenta de equipo pero igual puedo proseguir. Sí, no, vaya creándola. No, ya terminaron. No, ya terminaron. No, ya terminaron. Gracias. Ok, tres minutos más y continuamos. Recuerden levanten la mano los que ya hayan, ya los que tengan instalado el git scm. De los que se instalan, de la línea de comandos, ahí no. Lo vamos a correr dentro de Visual Studio. Ah, entiendo. Ahora Visual Studio requiere de que esté instalado el aplicativo para poder conectarse con cualquier repositorio de git. Ok, ya va la mitad, solo nos quedan dos minutos. Gracias. 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 Es el cliente. Windows por defecto no trae un cliente de git, no maneja repositorios de versionamiento de código y ese es el cliente, el aplicativo, por así decirlo, que ayuda a poder trabajar con repositorios de forma local, por eso que lo ocupan de instalar. Ok, vamos a continuar entonces. eso. La forma en como vamos a saber si está instalado o no, es que vamos a abrir una nueva ventana. O sea, como les dije antes, una vez que hayan instalado Git SCM, si tenían abierto Visual Studio Code, por favor ciérrenlo, porque si no, no se actualiza el path. Y al no actualizarse el path, Visual Studio Code no va a saber dónde encontrar el... la herramienta de Git para poderlo utilizar. Una vez que ya lo tenemos, vamos a ir a ver o go en vista o ver y vamos a la opción de terminal. Eso me va a abrir un panel en la parte inferior con una línea de comandos. Ahí pueden escoger en la parte derecha hasta un más. Seleccionan y lo más seguro es que les va a salir ahí Git Bash. En mi caso por ser una Mac no me aparece, pero en el de ustedes les tiene que aparecer Git Bash. Si les aparece, le dan clic para que abra una terminal de Git Bash. Le va a salir con unos colorcitos verdes o anaranjados bien bonitos. Y lo que tienen que hacer para verificar que esté instalado todo bien es darle Git menos menos versión. Y les tiene que responder con la versión de Git que tengan instalado. No necesariamente tiene que coincidir con la que están viendo en mi pantalla. Hay versiones distintas de Git y de clientes distintos. Ok. La mía no la he actualizado en el grito de tiempo, entonces está un poquito atrás. Entonces veamos otra vez. Bájenme la mano y pónganme la mano a los que ya lograron la verificación. Ok, listo. Voy a cerrarlo aquí. Nos vamos a ir al menú de Visual Studio Code a la parte de vista y vamos a darle clic en Terminal. Esto nos va a abrir una línea de comandos. En la línea de comandos yo puedo usar la que me devuelve que generalmente en Windows es una de PowerShell aquí le tiene que salir PowerShell y si le dan al botón más y a la flechita para desplegar las opciones les tiene que aparecer una opción que se llama Git Bash Si le dan a Git Bash le va a aparecer la terminal nada más que con un color verde brillante con colores bien brillantes el prompt. Ok. Y lo que tienen que ejecutar es Git el comando Git menos menos versión le dan Enter y les va a devolver qué versión de Git es la que tienen instalado del cliente esto estamos hablando del cliente listo entonces levántame la mano todos aquellos que ya lograron hacer la verificación y les salió la versión en la terminal ok faltan todavía unos cuantos listo 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 ok si abrió Git Bash sale un las letras a un color como verde o amarillo listo y tiene que ejecutar el comando git menos versión para poderlo ver la versión que está instalado y confirmar de que tiene el cliente ya ok listo continuamos entonces ya tenemos la mayoría en este caso nosotros ya tenemos dos archivos ya tengo código que necesito incorporar dentro de un proyecto y este proyecto mantener las versiones ¿por qué es importante mantener las versiones? en el caso individual es como un backup puedo hacer mi sitio mi sitio tiene 35 páginas fabuloso estamos bien está bonito y se me arruina la máquina ¿qué sucedió con el código? se perdió ok mientras que yo si yo trabajo con un sistema de versionamiento como Git cada modificación cada hito o el cada paso que haga del proyecto lo voy a ir guardando resguardando con una con un mensaje de qué es lo que hice hasta ese punto y sincronizarlo en la nube entonces se me arruina la máquina perfecto consigo otra máquina y clono el repositorio nuevamente y sigo trabajando de donde me quedé no se me perdió el código ese es uno de los aspectos más importantes segundo aspecto importante esto nos ha sucedido me incluyo cuando trabajamos en los proyectos finales de la universidad todos nos repartimos tú haces página tal tú haces página X tú haces página Y y al final lo vamos a unir todo y cuando lo unimos todo conflictos en el CSS que el CSS que usó aquel individuo lo cambió y era el principal y ahora es feo en la otra página y nada coincide nada concuerda esta sincronización de trabajo en equipo se puede mejorar y se puede arreglar utilizando un repositorio centralizado eso me permite que cada modificación que cada uno de mi equipo ha hecho lo sincronice haya trabajado sobre lo último estable que está en la nube y eso va a obligar al resto del equipo a que antes de subir sus cambios necesite sincronizar de vuelta los cambios que ya se subieron a la nube para tener siempre la última versión entonces eso evita que al final no haya una real coordinación de equipo entonces los proyectos salen mucho mejor definitivamente para llegar a lograr eso nosotros tenemos que seguir varios pasos el primer paso es dentro de mi máquina yo necesito declarar la carpeta estamos trabajando ahorita yo estoy trabajando en portales web 1 entonces yo voy a convertir esta carpeta portales web 1 en mi repositorio en mi proyecto ok entonces así trabajamos con git la carpeta principal la carpeta donde voy a empezar a meter todos los archivos del proyecto va a ser mi repositorio entonces me aseguro estar en esa carpeta antes de realizar los siguientes comandos lo primero que tenemos que hacer es convertir esa carpeta en un proyecto de git entonces bajenme todas las manos por favor para para continuar para hacer otras preguntas ya después aquí listo entonces si ustedes observan yo estoy trabajando en varias carpetas a la vez si yo inicializo el repositorio en ese punto voy a cometer el error de subir todo este contenido y ese contenido no es lo que yo quiero subir para mi proyecto por eso que me tengo que asegurar de estar dentro de la carpeta donde voy a trabajar mi proyecto en el caso los comandos pueden ser diferentes para la parte de navegación en el sistema operativo ustedes para hacer una lista de archivos o sendir aunque si están en git bash los comandos si son los mismos pueden usar ls sin ningún problema entonces preferiblemente estén usando o estén trabajando en git bash yo voy a entrar a la carpeta la carpeta es pw1 que está dentro de la carpeta 2020403 entonces yo voy a entrar cd2020403 que es mi carpeta y voy a entrar a la carpeta de portales web1 cd portales web1 aquí ya estoy directamente en la carpeta en donde voy a trabajar index.html y primero html son los dos archivos que yo tengo que yo quiero manejar como repositorios entonces esa carpeta para convertirle a un repositorio de git para manejar versiones de control de estos elementos voy a ejecutar el siguiente comando git init copianlo por algún lado ténganlo por ahí para inicializar un repositorio en git la carpeta donde yo ejecute este comando git init se va a convertir en un repositorio de control de versionamiento nuevamente hago la advertencia tiene que ser en la carpeta que va a tener solo los archivos que yo voy a sincronizar con la nube si lo hago en una carpeta como escritorio se le va a subir todo lo que tengan en el escritorio si hago la carpeta documento se le va a subir todo lo que tengan documentos entonces hay que tener mucho cuidado en donde se va a iniciar Luis diga no pueden tener uno por el proyecto lo único es que la carpeta si solo puede contener un repositorio como tal no me va a crear uno diferente como le digo cada carpeta un repositorio un proyecto ya vamos a ver donde es que se guardan la información de ese repositorio para que ustedes tengan entendido ok este si es la carpeta en la que si voy a trabajar o este repositorio si me pregunta aquí mi máquina ahorita posiblemente tenga de todos los trabajos que he hecho más de 100 repositorios guardados en mi computadora de distintas carpetas entonces pero cada carpeta es un proyecto distinto Nicole diga si por eso es que hay que tener cuidado para eliminarlo de forma local no hay ningún problema para eliminarlo de la nube tiene que borrar el repositorio en la nube para poderlo hacer y eso ya dio chance si lo tiene el repositorio de forma pública ya dio chance de que otra persona lo vea entonces ahora lo que estamos haciendo ahorita no está todavía sincronizándose con la nube esto está todavía siendo local en su computadora entonces si se equivoca solo en la computadora ya les voy a mostrar qué carpeta es la que hay que borrar para eliminar esa carpeta como proyecto de git sin eliminar el código fuente ok ok entonces le damos git init a mi me tira unos mensajes ahí medio raros a ustedes solamente le tiene que tirar el mensaje initialize empty git repository ok y le dice exactamente la carpeta y le muestra una carpeta punto git en windows y en linux y en mac todas las carpetas que inicializan con punto por defecto son carpetas escondidas tienen la propiedad hidden activados por eso no lo van a ver directamente tienen que activar ver todas las carpetas escondidas para ver esa carpeta dentro de la carpeta del proyecto hola hola se encuentran ok listo entonces una vez que ya hicimos git init nuestra carpeta se volvió un repositorio y yo quiero que vean en visual studio code algo interesante miren que están ahora los archivos pintados en verde ¿qué quiere decir eso? que ese es un repositorio y los archivos en verde son archivos nuevos que no están siendo versionados y eso es lo que vamos a hacer a continuación vamos a decirle a git que estos archivos los queremos incluir para el versionamiento y queremos confirmar los cambios que tenemos de estos archivos quedan registrados como el commit inicial ok como por así decirlo esta es la imagen de este momento entonces para hacer eso hay una serie de instrucciones voy a borrar aquí para que quedemos claro la primera instrucción la voy a crear grande que necesitamos es hacer y verificar el estado de nuestro repositorio en el estado de nuestro repositorio nos va a mostrar cuáles son los archivos que han sido modificados cuáles son los archivos que se van a eliminar y cuáles son los archivos que se crearon y todavía no están incluidos como parte del repositorio en este caso los dos que tengo que dicen untracked files son archivos que todavía no lo he metido al repositorio pero tengo que cumplir dos tareas antes de poderlo meter al repositorio primero yo tengo que configurar quien es el que está trabajando en esta máquina ok para eso se recomienda ya tener lista su cuenta de GitHub entonces primero vamos a configurar eso si es una máquina personal hacemos lo siguiente git config name.user y entre comillas ponemos el nombre de usuario de git que usamos ahora si ustedes están trabajando en su máquina personal solo agreguen menos menos global así no lo tienen que volver a hacer en ningún otro repositorio si estuvieran trabajando una máquina prestada o una máquina que no solamente ustedes usan y que otras personas también tienen repositorios de git lo que les recomiendo es dejarlo sin el menos menos global así van a evitar que su usuario y su usuario y su correo vaya como que si fuera el usuario o el correo de otra persona ok entonces a eso le dan enter y después tienen que hacer otro no me equivoqué me equivoqué perdón es user punto name que barbaridad la dislexia perdón user punto name git config user punto name y el otro que hay que configurar es el correo es user punto email y el gmail punto com me faltó una comida al final ok entonces ahorita esto yo lo configuro de forma local es decir todo lo que haga en este repositorio va a usar o betancur como usuario que hizo el cambio y el correo electrónico que establecí diga Luis para la configuración si si es su máquina personal el menos menos global ok ok entonces ya que tenemos quien es el que va a estar trabajando y su correo electrónico ahora podemos decirle perfectamente hoy si vamos a empezar a agregar estos elementos al repositorio entonces usamos la instrucción git add punto el git add punto lo que me dice es prepare todos los cambios los nuevos archivos y los archivos a eliminar para poder realizar el commit entonces si le damos enter en este caso me va a mostrar ahora en git status si se fijan los cambios que se van a confirmar git changes to be committed y ahí me está diciendo que es lo que va a hacer con cada cambio en este caso new file index y new file primero eso me va a crear nodos genesis es decir va a agarrar ese archivo y ese archivo va a ser el cambio inicial que va a tener ese archivo como tal todos lo tienen ya así ok ok una vez que tenemos ya listo ese stash a eso se llama staging vamos a confirmar esos cambios estoy contento con esos cambios ya vi de que lo que va a hacer es agregarme esos dos archivos si hubiera tenido un archivo modificado me va a mostrar de que va a agregar una modificación esa modificación va a ser solamente la delta no el archivo completo sino que las diferencias y en este caso vamos a confirmar con git commit menos m el menos m es para establecer el mensaje que se va a hacer del commit y aquí le vamos a poner primeros ejercicios clase de porto entonces git commit menos m y el mensaje entre comillas doble esto me va a confirmar los cambios en el repositorio y me tiene que aparecer esos mensajes se ha creado el nodo para cuando son archivos nuevos y también se han elaborado nodos para definir cuáles son los archivos que han sido modificados ahora nuevamente observa en visual studio code y ven de que ya están nuevamente en gris como que si nada ahora todo esto hasta ahí llega el ciclo de confirmar nuestros archivos super bien en nuestro repositorio local o sea estamos trabajando y todos los cambios se han quedado en mi máquina ahora voy a sincronizarlo con la nube para eso vamos a ir a la cuenta de github si ustedes ya están logueados si no logueense les va a abrir el dashboard y les va a aparecer los repositorios si ustedes están logueados y se van directamente a su usuario les va a aparecer una pantalla como esta también se van a la pestaña de repositorios en la pestaña de repositorios o en la pestaña siempre está el botón nuevo de new y le vamos a dar click vamos a crear nuestra clase portales web 1 2024 03 lunes a jueves porque como están los sábados también entonces este es el nombre del repositorio y los nombres de repositorio no pueden tener espacios ni caracteres especiales si se fijan los espacios los estoy haciendo con guión bajo para poder definir un nombre correcto o pueden ser con guiones sin ningún problema descripción archivos de ejercicio de la clase de portales web 1 lo vamos a dejar público y vamos a dejar las opciones sin marcar el add readme file repito sin marcar vamos a establecer el addgitignore en none no queremos nada y la licencia también en none lo que queremos es un repositorio totalmente vacío si tienen marcado algo distinto a estas opciones se les va a crear un archivo y un primer commit y eso les va a generar problemas a los siguientes pasos que vamos a hacer ¿por qué? porque eso va a pedirle que si va a sincronizar ese repositorio extraiga primero los cambios y el problema es de que si los deja como tal o sea si tiene una configuración diferente a esta va a crear un commit genesis en la nube y va a tener un commit genesis en su máquina y eso es problema listo entonces procuremos de que no tenga marcada la casilla y los dos combo box estén seleccionados none y la opción que esté público le damos crear repositorio y ya me creó el repositorio con ciertas instrucciones aquí nos vamos a quedar con estas instrucciones porque ahora lo que ocupamos es agregar la de abajo ¿por qué? porque el repositorio ya lo tengo inicializado dígame Brian dale cuando salgamos la clase todavía no tenemos 10 minutos aquí solo quiero terminar de subir estos estos elementos que ya tenemos adelante ok entonces continuando lo que ya tienen creado el repositorio les tiene que aparecer estas instrucciones copian esta instrucción a ustedes les tiene que aparecer con HTTPS aquí HTTPS y la dirección la copian toda y en Visual Studio la van a pegar así como tal y le van a enter eso lo que va a hacer es dejarle una referencia de que este repositorio ahora va a tener un origen remoto en la nube identificado por el alias origin ok o sea de que esta dirección que en su caso ustedes tienen que usar HTTPS en mi caso uso git por la configuración que yo tengo establecido en mi máquina que es diferente es una autenticación diferente pero con el HTTPS para ustedes les va a funcionar perfectamente bien aquí lo agregan luego de eso vamos a establecer la rama que actualmente es una rama master la vamos a renombrar por una rama main porque esa es la recomendación que hace GitHub para tener un mejor control le dan enter ahí van a cambiar ya la rama si queremos ver los nombres de las ramas usamos la instrucción git branch algo escribí mal ahí no algo estoy haciendo no que raro me está generando un problema pero a ustedes les tiene que aparecer el nombre de la rama main con asterisco si y luego ese commit que nosotros ya hicimos lo vamos a empujar a la nube en ese caso yo voy a usar mi terminal porque ahí me va a tirar un problema aquí ahí está la rama main no hay nada que hacer no hay cambios en mi rama y vamos a copiar el origin main cuando ustedes hagan esto fíjense en los mensajes que les tira Windows lo más seguro es que le diga que tienen que loguearse con GitHub le va a aparecer una pantallita si van a autorizar con el browser le dan click a autorizar con el browser lo va a enviar a su navegador para autorizar con ese navegador la el uso de su cuenta de GitHub y cuando ya hagan eso les tiene que aparecer los siguientes mensajes les tiene que aparecer de que cuántos son los objetos la compresión de las deltas y les va a decir que ya está un setup como track y que ya se ha enviado el 100% de los objetos a la nube en este caso voy a requerir la ayuda de alguien que me quiera compartir su pantalla para que lo veamos quien se hace voluntario nadie quiere ser voluntario yo ya le di ya me dijo autenticación autorizada o algo así ok alguien que todavía tenga el panelito de autenticación abierto que no le da autorizar a donde se quedó ok listo el set de instrucciones son las que están abajo el que dice wordpush and existing la primera instrucción cópiala si ahí péguela dele enter le falta una g al principio no copio todo del enter ok fíjese que en azulito usted tiene la palabra master ok ese es el nombre de la rama que está ahorita tenemos que cambiarla por main entonces váyase otra vez al navegador y esa es la segunda instrucción ahora fíjese lo azulito ya cambió a nombre main ok dele un git status no no ya lo tenía ahí arriba ahí estamos bien listo entonces ahora copio la última instrucción que es un git push menos origin main ahorita eso le tiene que abrir una pestañita por algún lado ahí está ese es el github signing que si quiere manejarlo sign in with your browser eso le va a abrir al navegador pero ya no dejó de compartir en el navegador le tiene que aparecer un recuadro en donde dice que quiere autorizar que visual studio code pueda acceder a su cuenta entonces compártanos para que lo veamos ahí está entonces ahí le dice que sí autorizar ahí le pide su contraseña listo listo entonces ahora vuelvo a visual studio y ya va a ver de que ahí le aparecieron los objetos ya una vez autorizado ya está enumerando los objetos cuántos objetos se subieron y todos los elementos váyase otra vez al navegador a su repositorio de github en la nube donde estaba copiando las instrucciones refresque esa pantalla y ahora lo que va a ver es su código fuente ok ahora aprovechando que usted tiene compartida la pantalla el último paso que nosotros ocupamos es que esa página quede pública como página web no como un repositorio entonces nos vamos a ir a la parte superior hay una pestaña que dice settings en medio le damos click en la parte del navegador en la parte izquierda hay una opción que dice pages también está más o menos por el medio en la barra lateral 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 dice general colaboradores moderación opciones branches tags reglas actions webhooks environments ok ahí en esa sección está uno que dice pages páginas correcto entonces aquí es donde nosotros le vamos a decir ok perfecto vamos a desplegar una página si se fijan ahí está desplegar desde una rama ahí estamos bien pero en la parte de abajo dice none vamos a seleccionar main y la carpeta vamos a dejar seleccionada root y le damos save ya con eso nosotros ya vamos a tener visibilidad entonces regresamos a la pestaña que dice code vamos a tener que esperar un ratito a donde dice code ahí en la barra superior en el navegador superior es la primera pestaña abajo del octo ahí code ok esperamos un momentito refrescamos dentro de un minuto más o menos y me va a salir abajo de packages o arriba de packages algo llamado deployments entonces ahí esperemos o si quiere darle click ahí donde dice actions la cuarta pestaña ahí ahí me dice que está construyendo más bien ya terminó de construir entonces regresemos a code si se fija ahí abajo me aparece ya un deployment 1 en la barra lateral derecha la última opción dice deployments ahí está github pages le damos click ese fue el despliegue que se hizo y ahora le puede dar click a donde dice now en la misma línea o darle click ahí en el enlace esa es la página lo único es que como usted no tiene un index.html tiene que poner el nombre en la url de arriba de uno de los archivos que usted tiene por ejemplo primero.html le puede poner y estimado ya tiene una página web publicada ok mañana vamos a continuar con csv con html vamos a seguir con los hipervínculos y lo que vamos a hacer mañana también es hacer nuevos cambios y demostrar que cuando esos cambios los subo al repositorio de github automáticamente github va a hacer la publicación de esas modificaciones y eso es algo súper fabuloso porque en algún momento yo puedo decir no, planché puso un mensaje que no era o un archivo que no era yo me puedo ir para atrás y regresar a una versión anterior con esto terminamos el día de hoy alguna pregunta estás ahora va a ser mír elmie en fault